Buenos días televidentes del café de la mañana. El día de hoy quiero mostrarles una opción de cómo decorar el cuarto de una niña. Una de las opciones que tenemos es la cama Montessori. Esta cama permite autonomía a los niños, moverse con mayor libertad. Esto genera independencia a ellos y se puede usar desde la edad de los cuatro meses, que es en el momento en que ellos ya empiezan a explorar el mundo y a partir de los seis, siete meses empiezan a gatear. Entonces en ese momento ellos quieren bajar, subir de su cama y esas camas permiten esa libertad para que ellos exploren el mundo. Estas camitas son muy lindas, podemos verlas en forma de casita, en forma de tipi y también podemos decorarla de la manera que queramos. Podemos colocarle banderines, cojines, bumpers, que eso permite que el niño no se golpee con barandas ni tampoco se caiga de la camita. A pesar de que son camitas muy bajas, pues este tipo de decoración permite que no hayan accidentes con el bebé. Como decoración podemos adicionar una casita de muñecas que le permite a la niña recrear aquellas actividades que realiza en su casa con sus muñequitos, además de pasar horas durante el día jugando en ella. Otro mueble que nos permite decorar la habitación de la niña es un tocador, ya que ellas por imitación quieren hacer lo mismo que la mamita, entonces ahí les va a permitir pasar horas en ellas jugando también a maquillarse, incluso a jugar o dibujar en el tocador. Otro objeto fundamental dentro de la decoración de un niño es el tapete, ya que brinda esa seguridad para los padres durante el juego y evitar accidentes o que amortigüen los golpes en el momento del juego. Y bueno, televidentes, esta es una opción que se encuentra en tendencia para aquellos papitos que están buscando cómo decorar el cuarto de sus niñas. Espero lo tengan en cuenta y nos vemos en una próxima ocasión.